Volvemos a ocuparnos de los heridos en las celebraciones del Año Nuevo. Recién veíamos lo que sucedía en el Hospital La Gleise, donde fueron atendidos 20 personas. 33 personas fueron atendidas en el Hospital Santa Lucía, una debió ser operada. En el Hospital Santa Lucía se registraron menos pacientes atendidos con lesiones oculares que el año anterior, aunque uno de extrema gravedad. El día primero son muy pocos los casos registrados, han empezado a llegar recién de madrugada y seguramente esto se va a incrementar notablemente a partir del mediodía. Por ahora, a la fecha del 31, hay 33 casos registrados, de los cuales 32 han sido ambulatorios y uno ha sido quirúrgico, o está internado para cirugía. Vamos a decir, básicamente lesiones de las características de una úlcera de córnea, hemorragias y traumatismos contusos, cuerpos extraños en conjuntiva o en córnea, quemaduras de párpado. Eso hace un poquito al total de estos 32, que estos han sido ambulatorios. El quirúrgico, ligado directamente a la pirotecnia, es un adulto que presenta un traumatismo contuso perforante con prolapso de tejido y esto requiere cirugía. ¿Un peligro de perder el ojo, doctor? Y siempre estos casos son delicados, yo digo, a veces establecer pronósticos es muy prematuro. La onda expansiva de la pirotecnia en general suele generar muchos más daños que los que uno a veces evalúa inicialmente. ¿La proporción entre mayores y menores es similar? Siempre se mantiene una proporción entre, casi les diría que estadísticamente es un 50%, o sea, por ejemplo, este año han sido 17 adultos, 14 chicos. Y si miramos un poquito esto mismo en años anteriores, tenemos por ejemplo el 31 del año pasado, han sido mayores de 15 años 23, menores de 15 años 18. De cualquier manera, vamos a decir, al mismo momento del año, 31 de diciembre del 2011, se registraron 41 casos con 35 ambulatorios y 6 quirúrgicos. Esto ha bajado notablemente porque sabemos que tenemos por ahora solamente un paciente quirúrgico y los restantes son ambulatorios.